Bien, hola, aquí tal madridista, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy ¿Os acordáis de esa dura lesión que tuvo Vinicius? Creo que fue en noviembre hasta diciembre, antes de final de año Estuvo ahí lesionado un tiempo, no sé si se volvió en enero, mejor dicho, con la selección brasileña se lesionó Pues ahora la FIFA confirma lo que van a pagar por ese tiempo lesionado de Vinicius con el Real Madrid Y van a pagar 400.000 euros, cerca de medio millón, por haberse lesionado encima con la selección brasileña Casi 20.000 euros diario, le ha costado a la FIFA ver cómo Vinicius se unió a esa lista de lesionados en el que estuvo un tiempo No sé si mes y medio aproximadamente, bueno, pues al final no sé cuánto cobrará Vinicius, no sé si esto habrá merecido la pena o no No lo hace porque al final perdemos un gran jugador, que bueno, ahora está aportando cosas y vamos bastante bien en temporada Pero bueno, este tipo de desgracias a veces pasan y por lo menos pagan algo, por lo menos Podría ser peor y decir, no, no pagamos nada, mala suerte, por lo menos pagan casi medio millón de euros Que bueno, por lo menos con eso te quedas, así que bueno, noticia de última hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!